¡Me saca de quicio que en un restaurante me sirvan la comida fría! Hoy, en este episodio, la segunda parte de los estados de ánimo en español. Aprenderás más expresiones. A continuación, a través de una lección de punto de vista, vamos a practicar el vocabulario. Antes de continuar, me gustaría agradecerte que me escuches. Yo también he aprendido idiomas y me puedo identificar mucho contigo y tus objetivos. Por eso, te quiero ayudar. ¡Muy bien! ¡Empecemos! Vamos a continuar con los estados de ánimo y las palabras que podemos utilizar. En el anterior episodio de este podcast, vimos estas palabras. Triste, tristísimo, contento, contentísimo, desolado, exultante, aburrido, entretenido, enfadado, furioso, molesto, nervioso y relajado. Vamos a ver algunas más. No te preocupes si no las aprendes todas. El objetivo es que te sean familiares. Voy también a añadir la traducción al inglés. Así tienes una mejor referencia. Vale, empecemos por lo fácil. Una persona puede sentirse optimista, optimistic, respecto a algo, o también pesimista, pessimistic. Cuando te sientes optimista, esperas cosas buenas en el futuro. Cuando te sientes pesimista, entonces no esperas nada bueno. Recuerda que estamos hablando de estados de ánimo, es decir, de cómo estamos o nos sentimos en un momento dado. Si dices que alguien es optimista, quiere decir que su personalidad es optimista y normalmente siempre se siente optimista. Vamos a ver algunos ejemplos. Hoy me siento optimista con Ana. Creo que puedo invitarla al cine y seducirla. Mi jefe está muy pesimista con lo del proyecto. Él cree que no se podrá acabar a tiempo. Por otra parte, puedes estar animado. En inglés sería in good spirits. ¿Qué quiere decir? Pues que tienes buena energía, que estás de buen humor. Se parece un poco a contento, pero en este caso es un sentimiento más profundo. Por ejemplo. Después de la operación, Juan está muy animado con la recuperación. Susana se encuentra muy animada después de encontrar su pasaporte. A Raúl le dijeron que tendría que irse a vivir a otro sitio. Ahora está muy poco animado con la idea. Por cierto, la palabra animado o animada proviene de la palabra ánima. Ánima quiere decir alma, soul en inglés. Por tanto, una persona animada es una persona con alma, con espíritu, con ganas de hacer cosas. También puedes usar lo contrario. Una persona que está desanimada. Algo así como depressed en inglés. Alguien desanimado es alguien con poca energía, con pocas ganas de hacer cosas, como deprimido. Por ejemplo. Estoy muy desanimado. Veo muy difícil aprender el idioma Klingon. Jaime se desanimó al saber que no podía quedarse más días en la ciudad. También podemos animar, to cheer up, a una persona o desanimarla. Por ejemplo. Ten, toma otra cerveza. Te va a animar. Bien, una aclaración. Cuando una persona se siente optimista, es porque cree que en el futuro pasará algo bueno. Por ejemplo, un buen resultado. Por tanto, una persona optimista normalmente está más animada que una persona pesimista. Lo mismo para una persona que se siente pesimista. También estará desanimada. Por cierto, dibujos animados significa cartoons en inglés. Vamos a ver unos cuantos estados de ánimo más. Puedes estar preocupado por algo. Worried en inglés. Cuando estás preocupado, no estás relajado. Estás constantemente pensando en lo que te preocupa. Es curiosa la palabra preocupado. Tiene dos partes. Pre y ocupado. Cuando estás ocupado, estás haciendo alguna cosa. En inglés, busy. La parte pre quiere decir antes de ocupado. Yo no entiendo como estar ocupado antes de tiempo. Preocupado. También puedes estar desesperado. Desperate o hopeless en inglés. Una persona desesperada es una persona que no tiene esperanza. Esta palabra se utiliza para indicar que la persona podría hacer cosas extremas. Por ejemplo, Jaime está desesperado porque no tiene dinero. Es capaz de robar un banco. Por muy desesperado que estés, no puedes dejar el trabajo e irte. Tienes que continuar. Otro estado de ánimo es estar paranoico. Paranoic. Estar paranoico quiere decir que piensas que los demás están planeando hacerte alguna cosa mala. Por ejemplo, Cristina está paranoica. Se piensa que la siguen por la calle todos los días. Roberto está paranoico. Cree que su jefe lo quiere despedir. No seas paranoico. No hay nadie siguiéndonos en este bosque. Por otra parte, alguien puede estar impaciente si está esperando algo. En inglés, impatient. Carlos está muy impaciente por saber si podrá irse de vacaciones o no. Por último, vamos a ver la palabra desquiciado. En inglés sería algo como unhinged. Una persona desquiciada es una persona que está absolutamente desequilibrada o como loca. Vamos a ver unos ejemplos para entenderlo mejor. Ernesto está totalmente desquiciado desde que se quedó sin trabajo. Juan está desquiciado porque discutió con su mujer. El hombre estaba tan desquiciado que amenazó con quemar la casa. Puedes desquiciar a alguien o sacar a alguien de quicio. Mis hijos a veces me sacan de quicio. ¿Sabes lo que me saca de quicio? Que fumen delante de mí sin preguntar si me molesta. Me saca de quicio que me llamen para venderme cualquier cosa. Muy bien, hoy hemos visto algunas palabras para describir nuestro estado de ánimo. Vamos a repasarlas. Bien, vamos a practicar un poco. Vamos a hacer un punto de vista. Las lecciones de punto de vista son muy útiles para practicar la gramática de forma intuitiva. Voy a contarte una pequeña historia con el vocabulario que hemos visto. Luego voy a contarte otra vez la misma historia, pero cambiando el punto de vista. De esta manera puedes ver cómo cambia el tiempo verbal. Simplemente escucha y concéntrate en los cambios. Marcos estaba muy animado porque había conocido a una chica, Eva. A él le gustaba mucho esta chica y se sentía muy optimista con la posibilidad de salir con ella. Sin embargo, Marcos era muy tímido. Estaba preocupado porque no sabía qué decirle a Eva. Pasaron las semanas y no era capaz de hablar con ella. Se sentía cada vez más pesimista sobre el poder conseguir su objetivo. Desesperado, fue directamente a casa de Eva para decirle lo que sentía. Pero en la calle vio a Eva hablando alegremente con un chico. Se abrazaron. Marcos se volvió muy paranoico. Estaba seguro de que Eva tenía novio y que la había perdido para siempre. Una situación así podía desquiciar a cualquiera. Al día siguiente, Marcos vio a Eva y le gritó. ¡Ayer te vi con tu novio! ¡Pero si es mi hermano! Le respondió Eva. ¡Ah! exclamó Marcos. Oye, Marcos, ¿quieres venir al cine conmigo? Bueno, quiero ver una película y estoy impaciente por verla. ¡Ah! Sí, claro. ¿A qué hora? ¡Perfecto! Esta es la historia. Vamos a cambiar el punto de vista. Estamos hablando con Marcos y describiendo su situación en segunda persona. Ahora presente. Marcos, estás muy animado porque has conocido a una chica. A ti te gusta mucho esta chica y te sientes muy optimista con la posibilidad de salir con ella. Sin embargo, eres muy tímido. Estás preocupado porque no sabes qué decirle a Eva. Pasan las semanas y no eres capaz de hablar con ella. Te sientes cada vez más pesimista sobre el poder conseguir tu objetivo. Desesperado, vas directamente a casa de Eva para decirle lo que sientes. Pero en la calle, ves a Eva hablando alegremente con un chico. Se abrazan. Te vuelves muy paranoico. Estás seguro de que Eva tiene novio y que la has perdido para siempre. Una situación así puede desquiciar a cualquiera. Al día siguiente, ves a Eva y le gritas. ¡Ayer te vi con tu novio! ¡Sí, es mi novio! ¡Nos queremos mucho! Te responde Eva. ¡Lo sabía! Exclamas tú. ¡Que no! ¡Que es broma! ¡Es mi primo! Por cierto, ¿quieres ir a cenar algo esta noche conmigo? Estoy impaciente por ir a un nuevo restaurante donde sirven los mejores bistecs de la ciudad. Ah, sí, claro. Soy vegetariano, pero claro. Podemos ir. ¿A qué hora? ¡Perfecto! Este es el final de este punto de vista. He cambiado un poco el diálogo para hacerlo más divertido. Por cierto, ¿has visto cómo cambian los tiempos? Si quieres conseguir horas de audio con minihistorias y puntos de vista, te recomiendo el curso mágico. Lo puedes conseguir en www.unlimitedspanish.com barra curso mágico. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Un consejo, intenta escuchar varias veces este contenido. Bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Cuídate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!